Muchísimas gracias amigos a todos la casa que se vive en la presente, como nosotros se los agradezco corazón Hago lo rezo con esta canción, esta canción se llama Un Minuto, mi raza Uno de mis primeros sencillos, se lo voy a contar de todo corazón para todos ustedes y para todos tan lindos que son los que se encuentran presentes Marquete, compadre, que se escuche bonito viejo ¡Suscríbete! No quiero llorar, que yo soy de ti, que es mi querido enemigo Nosotros volcamos, que todo ha pasado, que es un malo solidario Y la felicidad no hay que dar, que es un mal por otro lado A la noche, a la noche, a la noche, a la noche, voy a meterse con el grito de la cabeza Se ha sentido todo, que es todo el que me preparo, mi amor Ese al minuto, en ese minuto, yo voy a poner esa canción Ese al minuto, voy a poner peso de dolor Ese al minuto, en ese minuto, yo voy a meterse con el grito de la cabeza Y la felicidad no hay que dar, que es todo el que me preparo ¡Llevo! ¡Y para todos ustedes! ¡Llevo un instante, que es un buen consejo para los desafíos de los mix! Muchísimas felicidades, no se les cuenta De todo corazón, te doy bien ¡Al Chihuahua, Julio y yo, que es el poco que me gustan! ¡Al Chihuahua, Julio y yo, que es el poco que me gustan!